Estamos de vuelta en Mesa Central, como le informamos, los distribuidores de gasolina analizan alternativas para no depender del suministro de Pemex para sus estaciones de servicio. Para ello, estudian recurrir al transporte privado para el traslado de combustible o bien importar estos combustibles a través de tren o de barco. Y por supuesto, para hablar del tema, me acompañan los editores del Financiero. Vamos a cerrar con broche de oro la semana con este tema que hemos traído toda la semana acerca del desabasto. Me acompañan, por supuesto, Isabel Torres González Soto. ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes, buenas tardes. Es el último Mesa Central de la semana, así que... ¿Échenle ganas? ¿Y qué semana? ¿Échenle ganas? ¿Qué semana? ¿Qué semana? Por supuesto. Interesante esta información que publicamos en el sitio del financiero acerca de las opciones que están buscando las compañías. Es decir, si Pemex no me trae la gasolina a tiempo y yo tengo filas y filas de coches ahí formados afuera de mi estación, pues yo tengo que ver cómo traigo la gasolina y ya están explorando opciones. ¿De qué se trata esta información? Gonzalo, si quieres. A ver, dentro es un buen, un gran trabajo de Amy Stilman, de Bloomberg, nuestra compañera en Bloomberg, donde, a ver, el asunto aquí es las empresas, empresas como BP y Repsol han estado comenzando a buscar alternativas para poder llevarle a los usuarios el combustible. Por barco, de una vez, si te digo, no va a ser. Y para ello... A la Ciudad de México es complicado, ¿verdad? No, no, no. Y aparte, y a cualquier lado... ¿Cómo tiene salido al mar de la Ciudad de México? No, no, no. Entonces, por barco no va a ser. O sea, el barco tiene fin. Sí, sí, señor. Quienes viven ahí piensan que no, pero sí hay un fin. No, a ver, vamos a la terminal, si quieren, nada más para ver... Digo, más allá de la broma, uno de los principales temas ha sido, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la cantidad de barcos que están todavía atorados, de barcos petroleros que están todavía pendientes de descargar su combustible. Claro, que aquí están los puntitos, ¿no? Exactamente, aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí hay 10 barcos, 14 tenemos también en la otra parte de la costa del Golfo de México, tenemos cuatro en la costa de Oaxaca y otros tres en el Pacífico Norte Mexicano. Ahora, ¿sabes, señor, si me llevas una pregunta? ¿Sabemos que son barcos que están esperando para descargar? Porque normalmente, desde el 25 de diciembre, normalmente hay una actividad intensa de barcos, ¿no? Sí, sí, están esperando a descargar, hay algunos que están desde el 25 de diciembre, estamos hablando que es aproximadamente, son 7 millones de barriles los que hay ahí pendientes de descarga. Serán más o menos como unos, deben ser unos 11, 12 días de importación. Ah, exactamente. Entonces, ahí tenemos ya, de ahí tenemos un problema, perdón que yo quería empezar desde ahí porque, a ver, desde el mar, desde la llegada, desde la importación del combustible comenzamos a tener ya los problemas. Esta aglomeración de los vehículos, de los barcos que están ahí, algunos desde el 25 de diciembre, que no pueden llegar todavía a descargar el combustible. Posteriormente, tenemos el tema de cómo hacemos llegar ahora el combustible hacia las estaciones cuando no hay suficientes pipas para poder agarrar todo el combustible. Entre privadas y, me parece que entre privadas y de Pemex son como 15 mil. No, menos, son 5, no menos. Ah, qué alegres venidos. Tuvimos un déjà vu. Son 5 mil. 5 mil, perdón. De ahí me va, 15 mil. Sí, sí, sí. 5 mil aproximadamente. 1,600 de Pemex. Exactamente. Y 3,300 más de los que están contratando. Pero menos del 20% están ubicadas en los estados que tienen o que están padeciendo de esta pasta. Entonces, también es un asunto logístico ahí nuevamente donde tenemos que poner a llevarlo. No puedes comparar la cantidad de combustible que transportas a través de ducto en el tiempo que lo haces con la eficiencia que se requiere a estar, imagínate, llenando pipa por pipa. Pipa. Mándala, vete paga. Ahora, no sé ustedes, yo la impresión que he tenido, yo diario hago un trayecto de 50 kilómetros. Aquí no es broma. Aquí en Tramosa se les va a enseñar mi experiencia. Sí, sí. Mi experiencia con esa. Y no es broma, los 50 kilómetros. Cruzo la ciudad todos los días. 50 kilómetros todos los días. Y yo sí he visto pipas de combustible que están, digamos, con una afluencia mucho mayor a la que verías normalmente. Pero, pues, al parecer no es que no haya sido suficiente. Lo que pasa es que imagínate que tú estás llenando. Daba ayer la secretaria de Energía un dato que me dejó pensando. Normalmente un contenedor en una gasolina en un día normal te lo acabas entre 12 a 15 horas. ¿Cuál? No, con esta situación del retraso en las entregas y más bien con el pánico, ¿no? Sí, claro, el pico de demanda, claro. El pico de demanda natural, justificable, por supuesto. O sea, de ninguna forma vamos aquí a criticar eso. Pero sí se lo acaban en dos horas. Entonces, imagínate el embudo, el gran embudo que genera esta situación. No existe en México infraestructura suficiente. Es algo que ya estamos tratando. Ese es el foco rojo, ¿no? El gran foco rojo. Pero tenemos un inventario de menos de tres días para todo el país. Cuando en el promedio de los países el AUGD es de 90 días. O sea, pueden quedarse tres meses. Para almacenar gasolina. Y lo guarda y lo va distribuyendo en sus clientes, ¿no? Sería el primer caso de éxito, digamos, de una empresa o de una marca, digamos, extranjera que está ya en el país y que hace todo el procedimiento solo. Exacto. O sea, yo importo la gasolina y yo la guardo y yo la distribuyo y ya no quiero saber nada de Pemex. Chihuahua, otro caso con Winstar Energy, también ya lo realiza. Hecho por la cercanía en la frontera. Lo que hacen ahí no tienen terminales de almacenamiento, sino que directamente llegan las pipas ya a gasolineras que son propiedad de mexicanos. Llegan ahí, descargan y no han tenido ningún problema de abastecimiento. Bueno, la verdad es que me quisiera enfocar, me parece que la explicación técnica del tema de la distribución de la gasolina ha quedado bastante clara. Solamente añadiría que incluso el gobierno de Guanajuato ya dijo que la próxima semana va a ir a Texas por gasolina. Porque la situación amerita o requiere otro tipo de medidas que estar esperando que se abra el ducto, que eso parece que no pasará en el corto plazo. O bien que se normalice la distribución. Entonces, pues el gobierno dijo que voy a ir a Texas a tratar de firmar un acuerdo para justo que empresas de allá hagan la transportación. Yo me quisiera enfocar al tema de la situación en las calles. Yo creo, y lo decía ayer en mi conclusión cuando hablamos del tema, y ahora con eso abro, se les está acabando el tiempo al gobierno. Es decir, le están apostando por supuesto a su bono democrático, al tema de la mayoría de la gente nos respalda. Tenemos un respaldo mayoritario en las urnas y evidentemente le están apostando a eso, toman estas medidas sabiendo que existe ese respaldo. Pero sí noto ya en las calles enfado, enojo, decepción. Ya le están tocando a la gente el bolsillo. Exactamente. Ya le están tocando a la gente sus tiempos, sus prioridades. Y eso me parece que ya está generando que al gobierno se le acabe el tiempo. El presidente decía hoy que se abriría ya el ducto que trae gasolina a la Ciudad de México, que había sido reparado, lo volvieron a picar y lo volvieron a reparar. Y en teoría, en el transcurso de este día se estaría abriendo para intentar normalizar el tema de la gasolina. Pero en los otros estados no vemos estos casos. Es decir, no se habla de que el ducto se vaya a abrir, este famoso ducto de Salamanca. Lo que menciona la nota de Bloomberg, según fuentes cercanas, es ni se abrirá, diría la frase. Entonces, pero en esas ciudades, en esos estados, me parece que al gobierno federal se le está acabando el tiempo. Cuando reabrieron el ducto, repuntó, que es una información que llevamos en el... El robo. Repuntó el robo. O sea, ya estaban en un nivel muy, muy bajito del robo. Dos puntos. Abre el ducto y vuelve a repuntar. Aparte, el asunto es, van a empezar a venir a partir de las siguientes efectos de segundo orden. Encarecimiento de algunos precios, encarecimiento quizá de algunos servicios, vas a empezar a... Ya revenden la gasolina a 80 pesos. Y que probablemente, y no sé cuál sea el pulso que tienen ustedes, pero en redes sociales ha habido, bueno, demasiadas, demasiadas versiones. Hay uno en particular que me parece que es un foco de preocupación, el tema de la importación de las gasolinas. Y que dicen, no, es que en realidad esto es una pantalla. Lo que pasó es que se cancelaron las importaciones desde Estados Unidos. Exactamente. Se cancelaron las importaciones desde Estados Unidos. A ver, el 70% de las gasolinas que se consumen en el país son importadas. Sí, perdón, Abraham, pero no podemos guiarnos. Entonces hablaremos de un desagasto mucho mayor, ¿es correcto? No podemos guiarnos por lo que dicen las redes sociales. No, no, no estoy diciendo que se hagan guiarnos. Lo que estoy diciendo es que estamos agarrando. O sea, sí, sí, efectivamente. Ese es el punto. Creo que sí ha sido un foco importante estas fake news o estos temas que, por supuesto... Y que han generado el tema del pánico, de la paranoia. Oye, lo de los contratos. Que no había importaciones ya en los últimos dos meses y ponen la gráfica... Y de manera borda porque en realidad esos datos todavía no salen. Hasta el 31 de este mes va a haber una actualización. Y de gente aparte, de gente, ¿sabes qué? Que sí, sí lo tengo que decir. O sea, de gente que se dice, que sigue este sector, que se dice comprometida con... Y repartiendo este tipo de noticias, la verdad es la forma más irresponsable... El expresidente Felipe Calderón... No, comentando el tema, por favor. Y diciendo, uy, bueno, pues si las cancelaron. Es decir, dándole bola a este fake news, un expresidente de la República. Ahora, ¿cuál es? ¿Tampoco es que, este... Vamos, no está al nivel de Fox, pero tampoco es que... Sí, no, por favor. Los expresidentes hay niveles. Hay niveles, ¿no? Pero Calderón últimamente tampoco es que haya sido ya el expresidente más sobrio o callado. Se ha metido a criticar al gobierno. No, no está en campaña. Se metió a criticar el tema de la estrategia del huachicoló, diciendo que en su gobierno sí se combatió. Se combatió frontalmente. Ahora, desde su punto de vista, la comunicación... ¿Cómo ha mejorado, cómo ha evolucionado durante esta semana la comunicación del propio gobierno? Pues sigue siendo mala. Yo... O sea, creo que empezó... Perdón, o sea, creo que empezó mal y sigue siendo mala. O sea, ¿en qué sentido? A ver, te están diciendo, estamos combatiendo al huachicoleo, pero también del otro lado no se ha aclarado la parte logística y no se ha hecho también eco de las cosas positivas de esta estrategia en particular. Yo entiendo que es, vamos a tener, vamos a generar ahorros, vamos a compartir el crimen organizado, pero al mismo tiempo tienes otros mensajes. A mí, por ejemplo, el de ayer de Rocío Nález me pareció bastante lamentable por el tono, ¿no? Donde dice, pues esto va a durar lo que tenga que durar, ¿no? Entonces dices, espérame, ¿y cuánto es eso? O sea, porque la gente que está formada en las filas de las estaciones ya se ha llevado ahí por fake news o no fake news. La realidad es que hay estados en los cuales hay gente que está formada horas para comprar gasolina. No, ahorita mismo aquí afuera. Exactamente. O sea, vaya, que las fake news estén llevando a esas compras de pánico, eso es indiscutible y eso es irresponsable y eso está, igual, es pésimo. Pero el hecho de que está sucediendo y que al mismo tiempo tengas a unos funcionarios que no te sepan aclarar y que te digan esto va a durar lo que tenga que durar, creo que no abona mucho. Sí, me parece que la comunicación ha sido a tumbos. Es decir, me parece que hay una estrategia de comunicación lineal, me parece que no saben en particular qué mensaje quieren dar. De pronto, insisten mucho en el tema de no es desabasto, si hay gasolina es un tema de distribución, pero no lo terminan por explicar bien. Sí me parece que la comunicación, insisto, a los tumbos, por allá, por acá, sale la secretaria, el presidente de la república dice, da una conferencia, después sale la jefa de gobierno. Eso. Es decir, a los tumbos. Ahora, ¿saben quién sí ha sido muy, no ha dado tumbos? El director de Pemex. Porque no ha dicho nada. Porque no ha dicho nada, sí, sí, sí. Bueno, hoy, el menominante, el menominante, digamos, el video de Sheinbaum. Sí, sí, claro. O sea, que literal se puede sustituir ahí por un cartón y... Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. El video de Van Pipe, si no está viendo Van Pipe, hablamos del video de Van Pipe. Sí, no, no pasa absolutamente nada. O sea, él y un cono de estos de fútbol y amarillo ahí. Él y un defensa central de los Pumas, este... Ahora, ya vamos. Ahora, yo creo... Es muy loable, mira, es muy loable y... No te enojes hasta tampoco. Perdón, es que... No, espérate. No. Es muy loable e histórico que el presidente salga en las mañanas a presentar una gráfica que dice que se entrega a diario desde hace muchos años y que es la primera vez que la conocemos. Que se hace pública. Y la pone detrás, la trata de explicar. Es muy loable, es muy bueno, es muy histórico. Qué bueno. Si es necesario que salgan los técnicos a poder... Claro, porque a mí parecería que el presidente está haciendo la función de comunicación social de Pemex, de secretaria de Energía... Si no lo hace Romero Oropesa, lo puede hacer gente de Pemex, transformación industrial. O sea, tienen gente muy especializada con todo el conocimiento que pueden explicar a mayor detalle. Pero yo iría incluso un paso más atrás. Y, por ejemplo, lo que decía Isaías, es muy importante, pero también diría, esto pasa además a diferentes niveles de gobierno. Yo destaco mucho lo que hizo Claudia Sheinbaum al principio de esta semana. Sacan un comunicado, o sea, el gobierno de la Ciudad de México saca un comunicado diciendo no hay desabasto, tranquilos, no hay bronca. Y a las 12 horas tenemos filas interminables y después no saben qué, que sí, tenemos 100 estaciones, las cuales no tienen gasolina. Entonces, ¿hay o no hay? ¿Por qué no ser claros desde el principio? Mucho se criticó en las administraciones anteriores. Tanto locales como federal, esa desinformación. Donde yo te decía una cosa, pero en la realidad veíamos otra. Yo creo que esa, o sea, asumir esa responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Pues evidentemente, pues sí ya nos pegó. Sea por compra de pánico o no, hay que decirlo. Porque la gente al final del día que está ahí en la formada, en la gasolina, a la que le dices, es que ya no tengo gasolina. Y tú le dices, no hay desabasto. Dices, oye, pero a mí me acaban de decir aquí que no tengo, ¿no? Que técnicamente tú me digas, es que sí hay el combustible, solamente que no ha llegado, pues desabasto. Desabasto de tiempo es el que tenemos porque ya se nos está acabando. No se está acabando con el tiempo. Eres un poeta. Eres un poeta. No hay que pedir conclusiones un minuto, no, no, no. Un minuto, por favor, Isai. Eres un poeta. Insisto, ya les están tocando el bolsillo a la gente, se les está acabando el tiempo. Si la próxima semana, incluso me atrevo a decir, el mismo lunes, la gente sigue teniendo que formarse dos horas para cargar combustible en la ciudad, cuatro en los estados, se le empezará a acabar el bono democrático al presidente de la república y por tanto el apoyo y por tanto el respaldo para todos los programas que no es uno, es todos los programas del gobierno. Bueno, no sé, comienza la guerra o la lucha contra el huachicoleo y Romero de Champs se ampara. Se ampara. Ojalá que veamos... Dicen que el miedo no anda en ducto. El miedo no anda en ducto, efectivamente, y con eso sí. Bueno, yo nada más diría que es importante que se ajuste logísticamente la estrategia de gobierno para evitar el desabasto y digo, si usted tiene posibilidad de no usar el carro y evitar, digamos, estas filas, buscar medios alternativos, creo que tampoco a nosotros como ciudad y sociedad no nos vendría nada mal. No nos vendría mal. Por supuesto, pues interesante el tema. Cerramos con broche de oro esta discusión que durante toda la semana, por supuesto, ha determinado la agenda informativa. En el lunes, seguramente. Y seguramente. Con Chucho aquí para seguir peleando. Yo no vengo. Seguimos, seguimos, seguimos con más debate en Mesa Central. No se vaya. Tenemos un tema interesante también, Carlos Urzúa y directivos de Pemex allá en Nueva York intentando hacer llegar un mensaje que por lo pronto vemos que no tiene resultados positivos. No se vaya. Regresamos al debate de Mesa Central.